Música Autoridades educativas y sindicales entregaron equipo y herramientas de trabajo a ocho misiones culturales, lo que permitirá fortalecer el trabajo que realizan en beneficio de más de 2.400 personas mayores de 15 años. El secretario de Educación Pública de Tlaxcala, Tomás Monido Sorno, reconoció el trabajo que realizan los más de 80 maestros misioneros por promover el desarrollo integral de la comunidad a través de la capacitación para el trabajo, la impartición de la alfabetización y educación básica, así como la recreación y la cultura. Una reunión de adultos siempre será un semillero de ideas. Entonces, la tarea fundamental del gobierno es la educación. Si queremos mejores ciudadanos, más responsables, creativos, como aquí bien lo dijo el supervisor, participativos en la sociedad, tenemos que mejorar la calidad de la educación. Pero quienes tienen mayor sensibilidad social son los misioneros, porque viven en las comunidades, porque entienden las carencias, porque entienden las necesidades de la sociedad. Por su parte, J. Carmen Corona Pérez, dirigente de la sección 31 del CENTE, agradeció el apoyo del gobierno de Mariano González Arur. Y agradecer el hecho de que podamos tener las herramientas de trabajo que nos permitan eficientar el servicio para beneficio de las comunidades en donde están asentadas las misiones culturales que son las más necesitadas. Estimado doctor, muchas gracias por esta respuesta. Y obviamente lo estableció la maestra Doraide. Agradecerle al gobierno del estado la voluntad para hacer viable las respuestas que se han establecido y firmado en las juntas de los años anteriores. Doraide Sánchez Cano, coordinadora de educación extraescolar, explicó que desde la creación de las misiones culturales ha sido un subsistema para el desarrollo del individuo, pero es necesario no solo del compromiso del educador, sino también del acompañamiento y apoyo de las instancias gubernamentales. Que la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir o acrecentar la cultura. Es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. Agradezco al señor secretario de Educación, doctor Tomás Uníbe Osorno, por habernos dotado de instrumentos tan necesarios para llevar a cabo la labor del maestro misionero. Las comunidades marginadas del Estado también están agradecidas. A su vez, el misionero José Luis Ramírez, a nombre de los beneficiados, agradeció la entrega de paquetes correspondientes a las áreas de automotriz, música y cultura de belleza y se comprometió a continuar con un trabajo responsable en beneficio de la población que acude a los centros de educación extraescolar. Para agradecer al doctor Tomás Uníbe Osorno, no solamente por el apoyo en el suministro de equipo y herramientas, sino también por el evento del 90 aniversario de la creación de nuestro sistema de misiones culturales. Muchos años fueron los que las misiones culturales estuvieron en espera de las herramientas para nuestra labor en beneficio de la población adulta rural. Pero ahora vemos aquello que parecía imposible, se ha convertido en una realidad. Y es una gran satisfacción, no sólo para mis años de servicio, sino para la actual administración en las misiones culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!